Cada quien es dueño de su propio infierno. Es la leyenda que trae a toda uno de los últimos asesinos seriales capturados en México. ¿Qué pasó con el Matanovias? El tiempo pasa y Jorge Humberto Martínez Cortés continúa sin recibir sentencia por el feminicidio de dos exnovias. El camino para alcanzar la justicia ha sido tan lento que fue hasta julio de 2021 que las autoridades le cumplimentaron una orden de aprehensión por el caso de Jan Jung Borrego, quien fue asesinada en 2014. A 12 años del primer hecho, las víctimas indirectas siguen esperando que el Matanovias pague por sus crímenes. Los asesinos seriales no pueden parar. Es muy difícil porque es como un adicto. Cada vez necesitan más y más. En 2011, una joven denunció que su exnovio la había intentado matar. Adriana Ramos señaló que Jorge Humberto la amenazó con asfixiarla antes de golpearla y arrastrarla por las escaleras. Pero solo se quedó en un acta. El agresor recién había salido de la cárcel. Creo que definitivamente algo pasó ahí porque por su perfil se ve que ya tenía problemas. Yo creo que es un sociópata. Pero algo lo detonó para que llevara a cabo el primer intento de asesinato. Trabajaba en bares y restaurantes de la Condesa y la Zona Rosa. Aprovechaba esto para conocer a sus víctimas. Tres años después, el cuerpo de Yang fue encontrado en su departamento. Parecía un suicidio. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaron a Jorge abandonando la escena. Las sospechas crecieron cuando el 31 de diciembre de 2016 los hermanos de Lisandra Carmona Lanís le encontraron asfixiada en el domicilio que compartían. A todas les faltaba un mechón de pelo. Esto es un trofeo para los asesinos seriales porque tienen la necesidad de recordar constantemente ese momento. Seguramente fue alguien falto de atención, con problemas con su mamá. Huyó a Guatemala, donde vivió como indigente hasta que fue capturado en 2017. En este momento me acaban de reportar que ya se encuentra en territorio mexicano, ya se encuentra en Tapachuelos, Chiapas. A la fecha, el matanovia sigue sin enfrentar cargos por el intento de asesinato de su primer pareja. Jennifer García, Fuerza Informativa Azteca.